MUJER Pero traje lo que te gusta Mucha madre gente, que es esto Pero que te gusta, traje lo que te gusta Oye, eso parece que no nos va a ver alguna vez entró Entró a puta madre El último que me esperaba era un pingazo en mi cara Ya vine Anthony Graham Saludos, pedes un saludo Ah madre weón, esta bien raro el saludo Vimo, tendré... Ojalá que se despide así también Oye, una vez nos matieron por otro Y creímos que fue por eso Quiero...